guerrero sin fronteras realizó su primer rally en las instalaciones de expark ubicado en camino hacia boca del monte el pasado domingo 22 de octubre los bikers se reunieron a las 8 de la mañana teniendo una charla antes de iniciar las actividades y los retos al evento asistieron alrededor de 35 bikers aunque se esperaba mayor cantidad de participantes la actividad se desarrolló con éxito y los que no llegaron se lo perdieron ya que por comentarios malintencionados algunos cancelaron su participación sin embargo la actividad se llevó a cabo con mucho éxito y como una hermandad biker lograron recaudar fondos para ayudar a la escuelita el pilar en santa maría y suatán al momento de ingresar a las instalaciones los asistentes disfrutaron de un exquisito desayuno para luego comenzar con el tan esperado rally el cual constaba en formar tres grupos de siete personas pasando por diferentes retos y obstáculos sumando cierta cantidad de puntos entre las pruebas que realizaron estaban el toro mecánico salto libre una serie de obstáculos escala la pared acrobacias en el trampolín entre otras esta fue una actividad en donde se puso a prueba cada uno de los bikers reforzando el trabajo en equipo en donde cada uno pudo demostrar sus mejores habilidades y destrezas siempre conviviendo y disfrutando cada reto al finalizar las pruebas premiaron al mejor grupo recalcando que todos pasaron un momento muy agradable hola amigos saluditos especiales por acá les saluda die charlie hoy pues compartiendo acá en expa el primer rally del guerrero pues por acá estamos compartiendo estamos ya desayunando con los hermanos biker de los diferentes lugares que hoy hoy pues compartimos con ellos su primer aniversario con los guerreros y también lo invitamos para que usted siempre esté pendiente de todas las actividades que hace pasión por las motos amigos pasión de la moto es un gusto enorme miguel ángel morales pelaje les saluda fundador de club andariego es un gusto enorme estar aquí compartiendo con guerreros sin fronteras acompañándolos haciendo acto de presencia como siempre lo hacemos compartir con la hermandad biker venimos a hacer acto de presencia y un saludo para pasión por la moto mi nombre es Boris Quiñones soy de Guerreros sin fronteras estamos aquí en expa conviviendo con varios grupos que vinieron del interior del país y algunos de aquí de Guatemala estamos muy contentos muy complacidos esperamos que más gente venga y los estamos esperando mi nombre es Boris Quiñones y vivo la pasión por las motos y